Vamos a ir ya al lío, ¿no? Que para eso hemos venido, creo Entonces, los que ya habéis estado en Startup Grind Seguro que sabéis cómo funciona esto, ¿no? Pero como había bastantes novatos, os vamos a explicar Entonces, hoy nuestro ponente es, tenemos la suerte de tener a Luis Martín Caviedes con nosotros, ¿no? Viene aquí, no cobra nada, sino que nos paga con su tiempo ¿Cómo le pagamos nosotros? Recibiéndole con muchísimo cariño, como a un rockstar en el escenario Por favor, vamos a recibir a nuestro ponente de hoy, Luis Martín Caviedes No, pues muchas gracias, ¿no? Ale, esto tiene truco porque Ale sabe que esto es, porque se lo confesé una vez que estuve ahí en Startup Grind en Barcelona Que esto es una cosa con la que yo soñaba, ¿no? Lo de salir a un escenario de rock, ¿no? Y es que debe ser fascinante salir a un estadio allí y decir ¡Hala, todo el mundo para allá! Y todo el mundo se va para allá Entonces, bueno, de todos modos, muchas gracias, ¿no? Muy bien, pues bienvenido al stage como una rockstar ¿Cuántos de vosotros habíais estado en algún evento donde había estado también Caviedes? Ah, tampoco tantos Tampoco tantos, qué bien Se está conociendo mucha gente hoy Sí, sí, qué bien, qué bien ¿Ha valido la pena venir? Sí, sí, sí es Muy bien Lo primero que nos gusta preguntar es, Luis En tu día de hoy, ¿qué es esa cosa de la que estás más orgulloso de haber conseguido? ¿Hoy? Hoy, claro Everyday matters, ¿no? Es que hoy ha sido un buen día Bueno, es que, joder, es un día muy triste Está con un abogado Entonces, he conseguido enterarme Y hoy no he corrido O sea, que eso es No, no, no Yo creo que el punto del día es Ah, no, que coño, que perdona No, que es esto Hombre, estar aquí es fantástico Estar aquí, estar aquí, por eso digo Pero también he comido con un emprendedor Que había invertido en él Y que llevamos como dos meses Y que no lo conseguíamos Lo hemos conseguido por fin hoy, ¿no? O sea, que eso ha sido un buen punto también Promete esta relación con el emprendedor Sí, 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 hemos comido O sea, qué pasa No, no, pero ya llevamos Este es Martín Manenti Y yo no sé cuántos años llevo invertido Ya en Derecho Diez años, a lo mejor O sea, que Entonces, hoy has conseguido algo De lo que te sientes orgulloso Y entonces, como hay mucha gente Que no te conoce todavía En un pitch de un minuto ¿Quién es Luis Martín Cavieles? Bueno, Luis Martín Cavieles Ese inversor, ¿no? Como aquel que era inventor de palabras Es que hay que decir Bueno, pues yo llevo desde el siglo pasado Invertiendo en startups De aquello que antes se llamaba internet A no saber muy bien cómo se llama Y he hecho más de 140 de esas Y luego, desde hace unos años Pues estoy complementando Estoy muy orientado también En versiones En otros tipos de emprendimiento Quizá menos interneteros O menos digitales, ¿no? Como decía uno de vosotros Una empresa que hace Etiquetas para fruta O sea, cada vez que te compras Un platanito Ahí hay una etiquetita Esa la tiene que hacer alguien Y esa empresa Pues es una empresa En la que hemos invertido nosotros Entonces, me dedico a invertir A buscar emprendedores Y ponerles algo de dinero Y decirles que me lo devuelvo al multiplicado No suena mal ¿No? Claro Claro Este es el deal, ¿no? Y bueno Un poco para saber de la trayectoria Y para hacerte la pregunta Un poco distinta Es cómo es eso de trabajar Para papá Bueno, pues Ojalá estuviese mi papá Para seguir trabajando con él Se fue, ¿no? Se fue hace muchos años Pues, primero Es una oportunidad cojonuda, claro Porque yo podía hacer cosas Que no podía hacer otro Yo empecé a hacer cosas En internet en el 92 Que algunos de vosotros No habéis nacido, ¿no? Pero había un mundo antes de internet Y no era necesariamente La edad de piedra Era relativamente cercano Pues en ese mundo antes de internet Llegó internet Y entonces Yo estaba en la empresa de mi padre Y donde yo había llevado Una carrera fulgurante Claro, había llegado a ser presidente En seis meses Y tenía un carrerón Pero Llegó aquello de internet Y como muchísimos Nos me di cuenta Que aquello tenía muchísimas posibilidades ¿No? Pero a diferencia de otros No solo me di cuenta Sino que podía ejecutarlo O sea, porque no tenía que pedir permiso a nadie Entonces es cojonudo ser el hijo del dueño Porque no tienes que pedir permiso Y como no puedes pedir permiso Nosotros pudimos hacer cosas Que mucha gente Igual de lista que yo Y que era tan visionaria como yo Con internet No podía hacer Porque tenía que pedir Era un medio de comunicación Europa Press Entonces Imaginaros un redactor Más o menos de mi edad Que le parece que internet Es importantísimo Y va y lo dice a su redactor jefe Que le dice Mira, tío, cubre el futuro Y déjate de polladas Pero igual le convence Al redactor jefe Ahora este le tiene que convencer Al director de redacción El director de redacción Al director del departamento Es imposible Que esa idea llegue a algún sitio Comparar eso con un tío Que dice Anda, esto de internet es importante Tú, tú y tú Os venís conmigo Vamos a hacer internet Y dicen Eso que ya os lo contaré Pero os venís Bueno, pues la verdad Es que yo Obviamente No podía haber hecho Ni la mitad de lo que hice Si no hubiese sido El hijo del jefe Y cómo pasas de ahí De ser el hijo del jefe A hacer internet A invertir Pues eso Claro, tú estás allí Durante Yo era empresario O sea, yo estaba en una empresa familiar Me dedicaba a hacer Lo que cualquier empresario Que es vender mi producto A todo el que pasaba por allí Entonces el que pasaba por allí Pues era normalmente En aquella época En los 90 Estoy hablando de los 90 Joder, macho Vamos por los 90 Pero no os preocupéis Que luego ya es mucho más aburrido O sea, que no haremos ¿No habíamos nacido? Ahí vean No, fíjate Pues unos cuantos no habían nacido Yo he visto barbas largas Que no han levantado la mano Bueno, pues Yo me dedicaba A hacer lo que hace cualquier empresario Ahora En el 90 Y en el 2020 Y en el 2040 Que es vender su producto Todo lo que pasa por allí Entonces primero pasaron Por las grandes empresas Fuimos los primeros En vender a Telefónica A Microsoft A Yahoo Que nacía entonces Google nació después También los primeros Y de repente Pues apareció por allí Por mi sala Nunca tuve despacho Porque odio los despachos Pero tenía una sala Donde me reunía con gente Y aparecieron Un tipo de personajes Muy curiosos Que se llamaban Emprendedores Y estos eran muy divertidos Porque claro Yo estaba acostumbrado Que tú te ponías Con una empresa normal Y le decía El tío te decía Yo quiero tus contenidos Y yo quiero tu dinero Pues tú me das tus contenidos Yo te doy mi dinero Vale pues entonces Ese es el negocio Que hacía con Microsoft Pero estos emprendedores Me dicen Yo quiero tus contenidos Digo muy bien Pero no parece que tengas Mucho dinero No no Es que no te lo explica bien Quiero tu contenido Y tu dinero Digo explícame esto O sea tú quieres mis contenidos Y mi dinero Para hacer tu empresa Y me dicen Justo eso es lo que es Un emprendedor Un emprendedor Que entonces bueno Pues tenía la idea De que quería hacer Una empresa de internet Yo tenía miles de noticias Y le podía mandar contenidos De cualquier tipo Y yo me ha dicho Pero esto es un poco raro Porque algo me tendrás Que dar a cambio ¿Y tú qué tienes? Bueno no tengo nada Pero tú ¿Qué tienes? Pues tengo una empresa Pues hijo Dame un cacho de tu empresa Dame cuatro acciones Y por lo menos Yo puedo contarle a mi hermano Que no estoy tirando Por ahí los contenidos Sino que se los estoy dando A gente que me da algo a cambio Entonces me dieron Unas cuantas acciones Estoy hablando en 98 Antes de que hubiese nada parecido A Business Angels Venture Capital Incubadoras Áticos Nada No había nada Y así empezamos a hacer Una Tuve la suerte Que es lo que le pasa A todo inversor Todo inversor Le define algunas cosas Una de ellas Es que tuvo mucha suerte En la primera Porque ya a partir de entonces Es como el que va al casino Le das al 17 Sale ya Juegas con ganancias Entonces ya con ganancias Pues puedes hacer muchas más locuras Entonces la primera Que hicimos fue Olé Que fue el Yahoo Español Y que fue la primera El primer unicornio En España Que salió a bolsa Y cuando salió a bolsa Pues mi padre dice Oye, pues espera un momentito Joder Que hemos ganado más dinero Con esto de internet Que con 20 años Que vamos haciendo noticias ¿No? Dice ¿Por qué no dejas tú Lo de las noticias? Te buscas Te dedicas a buscar El próximo Olé O el próximo emprendedor Y entonces pues eso fue en el 99 Y desde entonces Pues es lo que hago Buscar el próximo Olé Porque me parece que es Un buen negocio Porque sale bien Y además Es divertido ¿No? Pero la parte más divertida Es que sale bien Y que ganas dinero O sea que Esto que dicen disfrutar El proceso del resultado Da igual ¿No? No, no Eso yo no lo No, no Para nada Vamos a mí Yo muchas veces me preguntan ¿Pero tú disfrutas con esto? Yo sí Yo disfruto cada vez que gano dinero Y sufro cada vez que pierdo O sea, yo lo tengo muy claro Mi manera de disfrutar en este trabajo Es tener una operación en la que gano mucho dinero Y dices que buscas ¿Qué buscas? Dinero No, vamos a ver ¿Qué busco? Bueno, ¿qué es lo que busco? ¿Qué busco? En un... Sí, o sea, al final Te interesarán algunas cosas Sí Bueno, vamos a ver Yo lo... Esto es claro Buscas muchísimas cosas Lo primero que buscas Lo primero que te preguntas es Si esto es una inversión para mí o no Porque claro Hay muchísimas oportunidades Entonces tú tienes que especializarte en algo O sea, poneros en el lugar de un inversor Que no es mal trabajo Pero también tiene sus peculiaridades Viene un tío ¿Tenemos inversores en la sala? No está mal, ¿eh? No está mal Está bien acompañado Pues se presenta un tipo Que no conoces de nada Que te quiere contar un negocio que no existe Y que si a cambio te pide dinero Que sí que existe Entonces, claro Esto, si tú no eres capaz de entender muy bien De qué estás hablando con él Pues esto no es invertir Esto es apostar Es una apuesta ciega Y digo, pues mira Me ha caído bien el tipo este Le voy a dar algo de dinero, ¿no? Tienes que llegar a entender bastante bien Poderte una conversación inteligente con él ¿Y tú qué vas a hacer? Pues no sé Por seguir el ejemplo que ponía antes Pues voy a lanzar un periódico en internet Joder ¿Y cuánto cuesta lanzar un periódico en internet? Pues necesito 40 periodistas Pues yo creo que no Con 12 vale Porque yo lo estoy haciendo con 12 O sea, si tú sabes de qué estás hablando ¿Cuándo puedes tener una conversación inteligente con alguien? Si no sabes de qué estás hablando O viene un tío y te dice ahora Voy a lanzar una fintech ¿Y vale? ¿Y cuánto cuesta un usuario de fintech? ¿Cuánto es el costo adquisición de un usuario de fintech en España? Pues yo creo que a mí me salen a 12 euros Digo, pues ya hemos terminado No tienes ni idea de qué estás hablando Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que tú tienes que llegar a poder entender un negocio Para poder tener una conversación inteligente Por eso yo creo que lo primero que hay que hacer es especializarse como inversor Y dedicarte a un área en la que crees que sabes algo Esa es la primera parte Si algo encaja Si algo encaja O sea, si algo lo puedes analizar Y luego si lo puedes analizar Si esto suena a buena inversión Sí o no Bueno, ahí hay unos criterios que son más o menos académicos Yo además soy profesor Y aquí en ese tablet hay más powerpoints De los que podríais digerir en toda vuestra puta vida O sea, que es imposible la cantidad de powerpoints que tengo aquí Para dar lecciones de cualquier tema Pero gracias a Dios no lo vamos a hacer Pero uno de ellos es los criterios de evaluación De startups en los que tienes que ver Una vez que ya ves que lo puedes evaluar Si cumple muchas cosas Y aquí ha cambiado muchísimo Si cumple las cosas que te permiten pensar que es una buena inversión Y aquí ha cambiado muchísimo Porque claro, cuando ya empezaba Cualquier tío que viniera y dijera Yo voy a hacer una empresa de internet Que se llama Toldos.com ¿Y qué hace Toldos.com? Pues Toldos.com es una página que pones en Google Google te da el tráfico Y la rentabilizas porque Google te pone anuncios Y digo, joder, pues te parece buen negocio O sea, que te lo puede hacer todo Google Entonces bastaba con tener la idea Entonces hubo unos años en los que bastaba con tener una idea Y ahí todo funcionaba Y prácticamente funcionaron todas Luego hubo una etapa en la que ya la idea Pues la tenía más gente Y entonces empezó a ser lo más importante el equipo Lo más importante era Bueno, ya, pero esta idea que la tiene todo el mundo Porque tú uno en vez del otro Que tienes tú mejor que el otro Porque tú estás más preparado que el otro Pero esa etapa también se acabó Porque es que ahora todo el mundo es buenísimo Dicen, es que somos un dream team Y bueno, pues sí, pero como el de ayer O sea, que ahora ya todo el mundo tiene un buen técnico Muchos de los equipos ya son completos La mayoría de las empresas ya tienen unos equipos muy, muy relevantes Entonces ahora, ¿qué es lo relevante? Lo relevante es la ventaja competitiva O sea, ¿qué te hace realmente diferente? Yo ya asumo que la idea es buena Porque la has visto en TechCrunch Y lo sabemos todos en TechCrunch Todos estamos suscritos a TechCrunch, ¿no? Bueno, pues ya está Ahí cada día te dan 16 ideas O sea, una de esas Y de esas más o menos Por lo menos 3 o 4 van a ser buenas Y estás preparado Y el equipo que tienes es bueno Sí, ya, check, check Pero eso como el 90% de los proyectos que ves Ahora, bueno, ahora cuéntame algo que no sepa O sea, sorpréndeme, ¿no? O sea, ¿por qué tú en vez de los 200 Que están seguro intentando esto, no? En cualquier sitio de, seguramente Reunos como esta en Madrid ya hay a 10 En España 25 En Europa 150 En el mundo 1342 En la que hay cientos de personas súper listas Todos persiguiendo las mismas oportunidades Entonces ahora lo difícil es ¿Qué te fijas? Pues ahora dices ¿Por qué hace a tu proyecto distinto? ¿Por qué tu proyecto tiene más probabilidades De ser el ganador que el siguiente? Joder, si me preguntas una pregunta Perdonad, esto pasa por preguntar a un profesor No, no pasa nada Ahora te voy a hacer otra pregunta Más corta y directa ¿Cuál es la inversión más, más, más rentable Que has hecho? Uy, esto es muy difícil de decir Porque la rentabilidad, ¿qué quiere decir? Claro, en múltiplo o en cantidad completa O sea, vamos a ver Tú, por ejemplo, pongamos, ¿no? Tú puedes meter en una empresa Pero queremos que te mojes, ¿eh? No te vayas a la teoría No, te preocupes Yo he venido aquí a mojarme Que conozco lo que es Startup Grant Y por eso vengo a Startup Grant Porque aquí hablo sin pelos en la lengua Entonces, claro, tú imagínate Pero esto vale la pena Porque la respuesta Aunque vayas un poquito a larga Quizá os ayude a lo mejor a entender Lo que tiene el inversor en la cabeza a veces Supongamos que yo entro en una empresa Y meto un euro Y multiplico por cien Y saco cien euros Joder, el múltiplo es de cien Pero supongamos que ahora entro en otra empresa En la que meto cien euros Y solo multiplico por diez Y saco mil euros Entonces, ¿cuál es mejor de las dos? ¿Cuál es la que quieres que te diga? ¿La que más de dinero he sacado? ¿O la que más múltiplo he sacado? La del múltiplo La del múltiplo Bueno, la del múltiplo, la primera, olé La olé, esa fue infinita Metimos seis mil euros Y sacamos seis millones En no sé cuánto tiempo Del noventa y ocho O sea, el múltiplo ahí fue La TIR es una cosa Es una cosa que no se debe usar Porque es un cálculo matemático Que tiene muchos defectos Pero claro La TIR de esa inversión es de mil cien Alienta ha tenido una TIR de mil cien anual Pues yo esto es la primera vez que he visto en mi vida Ese es el mal múltiplo Pero claro, aquellos negocios eran bastante pequeñajos Solo pudimos meter seis mil euros de entonces ¿Y la otra? Y la otra yo creo que en la que más he sacado Que he sacado ya Que ya están en la buchaca Como dicen En la buchaca Yo creo que Blablacar En Blablacar En Blablacar han salido Nos quedan todavía cerca de un 1% Y hemos sacado ya cerca de veintitantos O sea que esa es ¿Y cuánto pusiste? No, pero Blablacar es que fuimos los primeros inversores En Blablacar a lo mejor pusimos 400 o 600 Una cosa que sí 400 o 600 mil Esas son las dos mejores Yo he dicho que he hecho 140 Luego si quieres contamos las tristes Bueno, también Es una pregunta Además yo hago muchos eventos de FACA Y fracaso también Si quieres compartir también Una de las más ruinosas Bueno, la más ruinosa Vamos a ver Hay que asumir que yo Me arruino el 80% De las inversiones que hago O sea, esto es una cosa Que al principio Me costaba mucho entenderlo Y entonces Me frustraba mucho Yo digo, por Dios Joder, soy gilipollas O sea, no me digas O sea, un tío que se dedica a un negocio Y se confunde el 80% De las decisiones que toma ¿Cómo puede ser que este tío siga? Yo esto no se lo puedo contar a nadie Pero claro Luego si las dos que sobreviven Te sale muy bien Bueno, entonces Los números te empiezan a medio salir ¿No? Entonces ¿Eso qué es lo que te enseña? Pues Va a vivir con el fracaso O sea, esto es como Lo de Lepe, ¿no? El que no aguante una broma Se vaya al pueblo Si lo normal Lo normal es que un proyecto fracase Entonces ¿Cuál es la que más he perdido? Pues en la que más he metido De las que se han ido a la algarita Yo creo que probablemente En Oferum En Oferum Que es uno de los modelos Más explosivos Que he visto en mi vida Y luego si queréis Hablamos de eso En Oferum Perdí todo lo que metí Que fueron varios millones Pero Pero me ahorra muchísimo dinero Porque luego ya Me he ahorrado perder dinero En otras parecidas ¿No? Como son los deliveries Y todo esto O sea, yo creo que todo el dinero Que he perdido en Oferum Me he ahorrado muchísimo dinero En delivery Pues por suerte el ser humano Aprende, ¿no? A veces En estos casos Sí, sí, sí Hay veces Pero vamos En contra de manera Para seguirlo perdiendo O sea, que no pasa nada Ahí me gustaría hacerte Dos preguntas muy cortitas Una Ahora que has conocido Tantos emprendedores ¿Cuál es esa frase Que más le repites A un emprendedor? No porque la traigas En un PowerPoint Sino ese error que dices Todo el día me paso Repitiendo esto Porque no lo entienden Pues yo creo que ya lo he dicho Pero me gusta mucho la pregunta Cuéntame algo que no sepa O sea, yo también leo TechCrunch Entonces cuéntame algo que no sepa ¿Qué es lo que no sé? Lo que no sé es ¿Quién coño eres tú? ¿Por qué has montado este negocio? ¿Y por qué debería invertir yo? Pero la gente se empeña En hacerme presentaciones En las que me presento El mercado de las mujeres Entre 25 y 45 años en Europa Bueno, pues lo sé Y además si no lo sé Pues se lo pregunto a Google Y bueno, ahora a ChatGPT Y me lo dice Cuéntame algo que no sepa Eso es lo que más les digo a los emprendedores Y lo que no sé Normalmente es algo que Solo sabes tú, claro Y solo sabes tú Porque lo has aprendido ¿Dónde? En la calle O sea, ¿Qué has aprendido tú en la calle Que no sabe nadie más? Yo he aprendido a vender enciclopedias Por correo De puta madre Cuéntame cómo se hace eso No me cuentes cuántos hogares hay en España Que ya lo sé No me digas que Ahora hay una revolución muy grande Que se llama AI Ya lo sé Ya sé que existe el AI Os lo juro No hace falta que me lo digáis Sé que existe el móvil Lo sé Sé también que No sé Pues que en TechCrunch ayer Os contaron eso Entonces lo más importante Y tiene que ver con lo que decíamos antes Es cuéntame cosas Cuéntame algo que no sé Y repito esto Que lo que no sé Es quién coño eres tú Que está muy bien Que me encanta preguntarlo ¿Tú quién eres? ¿Por qué estamos hablando? ¿Y por qué te has metido en esto? O sea, de todas las ideas peregrinas Que hay en el mundo ¿Por qué has elegido precisamente esto? O sea, ¿Por qué esto? Y tercero Y por qué me lo cuentas a mí ¿Qué hay para mí en esto? O sea, ¿Por qué esto? ¿Por qué debería yo invertir en esto? Me encanta que tu respuesta sea esta Porque justo lo que te quería preguntar Es cuéntame algo que no sé Algo que no hayas contado nunca En alguno de los eventos en los que has estado Ah, que ya joder Que por primera vez Lo escuchen las personas que están hoy en esta sala Cuéntame algo que no sé, Luis ¿Sabes qué pasa? Que es que yo Seguro que hay miles de cosas que no he contado Pero como no oculto ninguna Tendrá que ser que me las pregunten Porque es que si no ¿Qué es lo que no he contado nunca? Tal vez te has pensado ¿Lo cuento o no lo cuento? Y has dicho no Pues hoy es el día Ah, bueno No, quizá un poquito esto también que he dicho antes ¿No? Ya ves, ya lo he dicho ya Que ahora estoy invirtiendo mucho menos en startups Que ahora estoy invirtiendo en cosas que son Digamos, más tradicionales Porque ahora me parece que los números me salen mejor ahí Esto es una cosa que Según que foros de startups Pues que como que cuesta decir Pero joe, es que tengo un problema De verdad Es que no me cuesta nada decir cosas Basta con que me lo pregunten O sea, ¿qué es lo que no he dicho nunca? Lo que nunca nadie me haya preguntado Por eso me gustan los formatos de Pregúntame lo que quieras ¿No? Porque A ver, que se me ha ocurrido una cosa, Luis A ver, ¿qué tal eso de trabajar con tu hermano? Igual que lo de tu padre y tal Ha habido conflicto Ah, muy bien No, no, no Trabajar con hermanos es una gozada ¿Cuál es la ventaja de trabajar con un hermano? Que no le puedes echar, joder Entonces, como no le puedes echar Y no te... Entonces, como no le puedes echar No lo vas a cuestionar No lo vas a evaluar Es como si dices Joder, ¿cómo se puede trabajar con tu mano derecha? Pues no lo sé Pero es la que tengo ¿Cómo es un funcionario? No, 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 no Déjame cambiar la pregunta ¿Cuántas veces Si no hubieses ido a tu hermano Hubieses dicho a tomar... No, si es que la gracia es que Como que no te lo planteas Porque es que es inevitable O sea, yo creo que Tengo ahora 63 Y empecé a trabajar al 23 O llevo 40 años trabajando Yo creo que nunca aguanto a nadie Más que a mi hermano Pero no... O sea, no porque a mi hermano No haya habido mucho que aguantarle Es porque no ha aguantado a nadie Y a mi hermano Ni me lo planteo Pero es que es mi hermano Joder, o sea ¿Qué vas a hacer con tu hermano? Entonces no me planteo Yo no he evaluado nunca a mi hermano Hemos discutido alguna vez Sí, pero no es que... Lo bueno de verdad Es que no te lo planteas Y eso es... Claro, pues hasta de mujer A veces te lo planteas Pero hermano No puedes dejar de ser hermano Entonces yo creo que eso es buenísimo Porque no cuestionas Y al no cuestionar Pues la relación es mucho más fácil Porque sabes que no se puede acabar Pero bueno, yo dicho eso La verdad es que Ahora yo creo que Mira, esto es una cosa que digo poco Trabajan mucho más que yo O sea, ahora es de puta madre Porque al principio Quizá yo aportaba mucho más Porque yo era el que llevaba más tiempo El 8 años más joven que yo Y entonces además Él vendía automundo Entonces al principio En las... Me dedicaba Digamos, era yo mucho más El que trabajaba O el que lideraba Y ahora pues Trabajar con mi hermano Me permite Como, claro Como esto es reflejo El tampoco me cuestiono a mí Pues que ahora estoy navegando Más que nunca, ¿no? Porque, pero claro Si no fuese mi hermano Yo creo que no me dejaría navegar tanto Vale Pues yo creo que Ahora podemos dejarte con ellos, ¿no? Y vamos a ver Qué preguntas nos han lanzado Muy bien Bueno, vamos a empezar Mira, vamos a empezar Por esta Esta de cuándo lanzarse Desde full time ¿Cuándo lanzarse full time? Bueno, pues yo creo que La pregunta es Cuanto más tarde mejor O sea, esto está claro Ojalá no fuese necesario Ojalá tuviese un negocio Que roda tan solo Que no hubiese ni que dedicarle un minuto Yo creo que hay dos momentos Que son claramente Los momentos para Para lanzarse Y una de las cosas Que a mí A mí me parece Buenísima idea Lanzar un negocio Sin dedicarse a ello full time Buenísima idea ¿Por qué? Porque disminuyes muchísimo el riesgo Entonces lo pruebas ¿Cuándo necesitas dedicarte full time? Sin duda cuando vas a buscar dinero Sin duda cuando vas a buscar dinero de otros O sea, ningún inversor va a poner dinero En un proyecto En el que no está el emprendedor full time Lo cual es otra razón más Para retrasarlo lo más posible Porque si consigues Retrasar lo más posible La entrada de los inversores Pues de puta madre O sea, los inversores son malos Yo no vengo aquí a vender Ojalá Ojalá O sea, la felicidad Mi hermana de un emprendedor Es no volver a ver un tío como Gaviedes En tu puta vida O sea, que no le vuelvas a ver Porque estos son gente Que entran Ahora Venimos de una época En la que parecía que Levantar una ronda Había que celebrarlo, ¿no? Y, joder, esto es No sé, a mí me parecía Como si un tío celebra Que le cortan un brazo O sea, se están llevando Tu empresa a cachos O sea, no sé qué coño hay que celebrar Porque es cuando se van El 20% de tu empresa Entonces ¿Cuándo lanzarte? Yo creo que cuando Intentar demorarlo Lo más posible Va a ser necesario Cuando Vayas a buscar inversión Y retrásalo Todo lo que puedas Yo creo Que hay un momento mágico En un startup Y ojalá Lo pudieras Pudieras llegar a él Antes de De jugarte tu vida Profesional Durante unos años Antes de jugarte mucho a eso Durante muchos años Y es el momento En el que de repente Te sorprende Empiezan a pasar cosas Si te levantas por la mañana Y dices, coño Que hay un tío Que no conozco de nada Que me ha comprado una cosa Porque al principio Pones allí Llamas a tus primos No sé qué Y tal Entonces Cuando empieza sorprendente Cuando Cuando empieza Cuando hay algo En la respuesta del mercado Que te sorprende Y que dices Espera un momentito Aquí están pasando cosas Que me está superando El proyecto Ese es el momento A veces no es que te compren A veces es Pues no sé Tienes una comunidad Y que empiezan a pasar allí cosas Empieza a ver Se empieza a generar Vida espontánea Yo creo que ese es el momento Y en general Hola Rocío ¿Qué tal? Que Y en general Cuanto más tarde Mejor Los inversores No son buenos Vamos a Hablar un poco De la etapa Esta de Inicial Entonces copiamos O partimos de cero Bueno Esto no lo puedo yo entender O sea Yo creo que lo que hay Es obvio Vamos a ver Hay que copiar Copiar todo Copiar como si no hubiera infierno Copiar como si Todo Tú copias todo Y luego lo mejoras Pero es que esto es lo que Así es Así es como funciona La innovación O sea Vosotros pensáis que Llega un ingeniero Al equipo De Honda O no Al equipo de Formula 1 De Mercedes Y le dice Yo quiero innovar Y voy a empezar a pensar Cómo debería ser un Formula 1 O crees que coge el coche Red Bull Y le copia todo lo que puede De todo Y luego intenta mejorar A partir de ahí Entonces hay que copiar Todo Todo Sin permiso Sin perdón Nada Todo se copia Y una vez que hayas copiado todo Como te van a copiar a ti Exactamente igual de todo Ahí empieza la innovación Entonces yo no entiendo esto De intentar Intentar reinventar la rueda Ya está inventado O sea Ya parece que es mejor Que la moto tenga dos ruedas ¿No? Pues vamos a ver si le ponemos tres Mira he visto que ha puesto tres Voy a ver si le puedo poner cinco Pero primero vamos a ver Cómo es esta moto Que tiene tres ruedas Entonces yo creo que Que se subestima El papel que tiene la copia En la innovación ¿Y tú a quién copias, Luis? ¿Eh? ¿Eh? ¿A quién copias tú? Ah, esto tiene mucha gracia Pues yo Claro, ya os he contado un poquito Mi historia de cómo invertía Y luego también Claro, yo iba al IESE Entonces Que era la escuela En la que me habían a mí Dado un título de empresario Y todo eso Y entonces pues le contaba justo esto Y digo Mira lo que me ha pasado Que ha venido un tío Que se llama emprendedor Que me ha dicho que le ponga dinero Le he puesto Me ha dado unas acciones Y luego me las ha devuelto Múltiplo Entonces el tío me dice Tú eres un business angel ¿Qué es lo que voy a decir con esto? Que si te crees único Es que has leído poco O sea, seguro que había alguien Que lo estaba haciendo en un sitio Y eran los business angel Entonces yo he intentado aprender Y he intentado copiar A los que lo hacían Entonces antes de que hubiese TechCrunch Pues me acuerdo A mí me sorprendía mucho eso Esto es un poco batallita Abuelo Pero a mí Joder Yo iba a una reunión de internet En Atlanta En el año 97 Y no había nada más que dos españolitos Y el resto de los estos Es que ya se lo saben todo O que no vienen aquí a copiar ¿Qué coño están haciendo aquí? Cuando tendría algún sentido Copiar lo que nos hacía allí Entonces yo he copiado Todo lo que he podido Y si no he podido copiar más Pues es porque no he encontrado de quién Pero insisto O sea, primero se copia Y luego se innova No hay contraposición Y toda Y toda O sea, Facebook era una copia Clarísima de MySpace Facebook fue la red social número 17 Google era el buscador número Treinta y tantos Que hubo en su época Todo el mundo ha copiado todo Y luego ya Una vez que has copiado todo Vas y no vas Entonces yo creo que Eso que Que no No se trata De una De una disociación Sino que se trata al revés De saber Desde dónde Desde dónde empiezas a crear Perdona Desde dónde empiezas a crear Vamos a seguir Como estamos en etapas iniciales Con lo del co-founder Pues esto Esto es una pregunta Muy buena Como todas Pero esta es Yo creo que muchas veces Aquí hay que hacer un esfuerzo Aquí hay que hacer un esfuerzo Aquí hay que hacer un esfuerzo Porque lo lógico Y lo normal O lo estadísticamente normal Es que los founders Se parezcan demasiado Entonces te entran Te vienen Tres tíos Que vienen Con un traje Bastante parecido Con una corbata Que vienen los tres Uno de Iguay Otro de Pricewaterhouse Y otro no sé qué Han estudiado lo mismo Y dices Y me llaman Francisco Y te dicen todos sus nombres Francisco Pepe Y Andrés Y a los dos minutos No sabes quién es quién Porque son exactamente iguales Joder Si es que O te vienen tres técnicos Con camiseta negra Y son exactamente iguales Entre ellos ¿Qué es lo que voy a decir con esto? Que tú buscas un co-founder Que sea lo más distinto posible a ti Lo más distinto posible Porque ese es el que te aporta valor Lo que aporta valor Es la diversidad Entonces No hay una regla Para buscar un co-founder La única regla que hay Es que sea Lo más distinto a ti posible Porque eso es lo que te aporta Diversidad Entonces Si tú tienes una formación técnica Pues busca una persona A lo mejor más orientada a negocio Si tienes una orientación a negocio No hagas lo más cómodo Que es buscar a alguien Que tiene el mismo idioma que tú Que tiene la misma formación que tú Que vive en el mismo barrio que tú Y que por lo tanto Es facilísimo conectar con él mañana Busca a alguien que sea Completamente distinto a ti Y que por lo tanto Te pueda aportar Como mucho más No sé si Si con esto Cuando ya lo has encontrado Cuando ya lo has encontrado Cuando ya lo has encontrado Ah 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 Bueno yo creo que Eso es un late co-founder Yo creía que decías antes Incluso de haber repartido el equity Yo creo que hay determinadas cosas Que yo como inversor Pido que tengan Y una de las cosas Hombre No es un co-founder Si no tiene 25 o 30% Y lo que pasa es que Tampoco creo que deba ser Bestin Yo creo que Empezando por ahí Lo cual quiere decir Que si es una persona A la cual no piensas Que se merece el 25% Entonces no es un co-founder Es otra cosa Yo creo que Que hay que ser Muy 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 generoso En ese momento Porque Porque añade muchísimo Suma muchísimo A tus probabilidades de éxito El que El añadir un co-founder Entonces yo sería muy muy generoso Es muy difícil entrar en particular Pero desde luego Sí que sería muy muy generoso Como seguimos en etapas iniciales De que es el mejor pitch que he visto Lo que tengo un problema Es que como llevo Desde el Desde el 90 y tantos En esto He desarrollado Una especie de 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 Una especie como de Alergia Una especie de Me dan alergia a los pitches No soporto un pitch No soporto un pitch No dejo que me hagan un pitch No veo un deck Y no dejo que me hagan un pitch De ninguna manera ¿Por qué? Pues porque la mayoría De las cosas que ponen el pitch Y en el deck me las sé Porque ya después de que te lo han hecho 68 veces Esta semana Y durante 12 años Ya no quieres que te pregunten ¿Has pensado alguna vez? Pues no lo he pensado Y no pienso pensarlo ahora Joder ¿Me quieres contar quién eres? O sea Yo creo que los pitch A la gente Se le ha A los emprendedores Se les ha Se les ha transmitido Que lo que tienen que hacer Es un elevator pitch A mí he intentado una vez Hacer un elevator pitch En el cuarto de baño O sea Con una cosa importante Entre manos Que tenía yo ahí Y me quieren hacer un elevator pitch Joder Pero que no es el sitio Es que le han Al pobre señor Era un señor Claro Si no No estaría en el mismo Cuarto de baño que yo Era un señor A este señor Algún indocumentado Le ha dicho Que lo que tiene que hacer Es preparar un elevator pitch Por si se encuentra A Steve Jobs En el ascensor Si te encuentras A Steve Jobs En el ascensor Pues joder Pues pregúntale ¿Cómo está el tiempo? Y ya está Y la cortesía Y ya está No es el momento Y desde luego No en el cuarto de baño Yo no me gustan nada Los pitch Y tampoco me gustan nada Los decks Yo creo que Que esto Se ha Se ha Se ha estropeado mucho Yo creo Quizá porque soy ya Bastante mayorcito Creo en las En una relación Mucho más humana O sea Yo el mejor pitch Que he visto Y que he oído Es lo que se llama El pitch de la cerveza Y es Es que es tristísimo Viene un tío Y te cuenta un pitch En el que empieza Diciéndote ¿Has pensado alguna vez Y luego Problem, solution Size of the market Y todo esto Que no te interesa nada Y dices Joder Vaya una mierda De historia Y llevo ya 40 minutos Aquí No me puedo escapar Y entonces Esta misma persona De repente Sale del edificio Se encuentra A un amigo suyo Que hace 20 años Que no ve Dice Coño ¿Y en qué estás? Y le hace un pitch perfecto Ese es el pitch Que quiero me dar Es el pitch de la cerveza ¿En qué coño estás? Primero cuéntame ¿Quién eres? Porque si eres tu amigo Ya lo sabes Yo no lo sé ¿Y luego en qué estás? ¿Por qué te has metido en esto? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Ese es el pitch Bueno El pitch en el que te cuentan En una conversación Entre dos humanos Que es lo que Que es lo que ¿Por qué has emprendido? Y por qué es Por lo que Por lo que esto es apasionante Y qué es lo que te está pasando Y todo esto Sí Quería aprovechar Para hacer un follow up a esto Aparte de Que sea forzado Y que te cuente cosas Que ya sabes ¿Qué otras cosas dirías Que son red flags automáticas Cuando conoces A un posible emprendedor? Pues que me diga Que no tiene competencia Esto es un red flag clarísimo Si me dice Que no tiene competencia Esto es como si Es como si yo os digo Que aquí conmigo Hay un duende verde Que me acompaña A todos lados Que soy el único del mundo Que lo ve Que vosotros no lo veis Pero que yo soy el único Del mundo que lo he visto Esto no es una visión Esto no es una visión Esto es una alucinación Seguro Pues las oportunidades Lo mismo Un emprendedor Que te dice Que está buscando Una oportunidad Pero si no hay una oportunidad Que no ve nadie Pues seguro Que ha alucinado Algo ha alucinado Porque seguro Que esa oportunidad La está buscando mucha gente Entonces claro También es que Tiene muchas gracias Los emprendedores Y en otras cosas Les voy a criticar Cuando te dicen El tamaño del mercado Es infinito Y cuando te dicen De la competencia Mi mercado es infinito Porque yo vendo zapatos Usted sabe la cantidad De pies que hay en el mundo Entonces Joder Un mercado grande Un mercado de los pies Pero luego te dicen ¿Y mi competencia? No, no tengo ninguna No hay nadie Que haga zapatos azules Que los venda en Moratalaz Puerta a puerta No tengo nadie Haciendo competencia Entonces Joder Si tu mercado es ese Tu competencia es cualquiera Que venda zapatos Y entonces al final Si no tienes competencia Pueden pasar dos cosas Eso Que no sepas ni idea No tengas ni idea De quien está haciendo Lo mismo que tú Lo cual a veces pasa Ahora os diré por qué O que O que es peor Que en efecto Estés persiguiendo Una quimera Porque si es un negocio De verdad Casi seguro Casi seguro Que lo está buscando alguien Entonces Joder Joder Que bien Bueno Pues entonces Un momentito Pues entonces voy a empezar A borrar rápidamente Voy a empezar Aunque sea Venga Herramientas de productividad Yo creo que Claro Mi trabajo es un lujo Porque yo no tengo clientes Entonces como tengo clientes Pues Si hay alguien Que no le respondo rápido Porque se fastidia Y ya está Porque como no es cliente Y no le tengo que pedir dinero A nadie Y ya está Entonces Para mí las herramientas De productividad Son aquellas que Digamos Que puedo posponer Por eso me encanta El email Porque el email Si alguno me manda el email Lo verá Y es verdad Y lo hago Yo veo emails Una vez al día Esto es un lujo Que muy poca gente Se lo puede permitir Pero el que se lo puede permitir Es un lujo De puta madre El email Es un modo de comunicación Asíncrona No sincrona Entonces no esperes Una respuesta inmediata Al email No me gustan los whatsapp Los whatsapp me gustan Para que me manden fotos De mi sobrino Del barco de ayer Y tal Pero no me gusta Y no me gusta No tengo muchas herramientas De productividad La única que sí Que estoy usando mucho Ahora Que es una gilipollez Es Calendi Porque Calendi Es muy cómodo Calendi es muy cómodo Para hacer citas A mí me ponía muy nervioso La cantidad de tiempo Que se pierde Organizando una cita O una reunión Entonces Cosas tan básicas Como duda del Calendi Pero no uso Nada Nada Tequi Yo soy un tío Que no uso Grandes herramientas De productividad Y las que hay Son para De alguna manera Proteger mi tiempo Lo cual Claro Proteger mi tiempo Intentando siempre responder Porque claro Podía proteger mi tiempo No atendiendo Que es lo que hago en LinkedIn Por ejemplo En LinkedIn no lo atiendo Y ya está Pero Intentando responder A todo el mundo Pues hacerlo así Voy a Voy a Asaltar Porque esta me la asalta Y esta es muy importante Drive es el equipo Para el éxito Que las cualidades del emprendedor Y nace o se hace Yo siempre digo lo mismo O sea que estoy seguro Que me lo habéis oído decir Alguna vez Que hay una cosa Que tienen Algunas cosas Que tienen con Todos los emprendedores Buenos En los que invertido Todos tienen Algunas cosas en común Tienen Ese famoso brillo En los ojos Un compromiso Con su producto Y con su empresa Infinita Una capacidad De comunicación notable Una capacidad De trabajo Infinita Y normalmente Una capacidad De aguantar Y lo que se llama Un resilience Infinita Todos los buenos Que he visto en mi vida Tienen eso Pero ahora tengo un problema Que es lo que digo siempre Que es lo buenos Y los malos Os juro que los malos O sea aquellos En los que luego sale mal Tienen el mismo brillo En los ojos Exactamente el mismo Están igual de comprometidos Con su idea Exactamente igual de comprometidos Trabajan Tienen resiliencia Tienen la misma O sea que Hay muchas cosas Que tienen todos Los emprendedores buenos Y por eso es muy fácil Hacer un libro Es decir Los cinco emprendedores buenos Que yo conozco Son así Ya claro Y los cinco malos Cuando has visto Doscientos Pues son exactamente iguales No he conseguido descubrir Ninguna cualidad En los emprendedores de éxito Tengo emprendedores encantadores Insoportables Rubios y morenos Hombres y mujeres Altos y bajos De todo tipo De toda edad y condición Y sorprendentemente No he visto Ninguna cualidad El emprendedor No sé si Si nace o se hace Pero desde luego También es una discusión Que es un poco irrelevante Porque Joder Si se nace Pues ya has nacido O sea que ya no puedes elegir Cómo naces Entonces Como ya has nacido Pues lo importante a ver Es cómo puedes aumentar Tus probabilidades Cómo te puedes hacer Una vez que ya has nacido Que es la pregunta relevante Ya soy como soy Joder O sea que se le va a hacer Entonces Yo creo que por supuesto Se puede mejorar Las probabilidades de éxito Como emprendedor Sin duda Y yo creo que hay dos cosas Que normalmente No se miran suficiente O que yo miro quizá más De lo normal Que son la experiencia Y la formación Pues esto es muy normal Si estuviese eligiendo tenistas Pues cuántas horas Han jugado de tenis antes Y porque academias Han pasado de tenis Pues parece como relevante No digo Necesariamente La escuela Pero bueno Joder Pues entrenando Se mejoran las probabilidades De ganar el partido Pues la experiencia Para mí es relevante Entonces yo la valoro Y la formación lo mismo Una persona que ha tenido Un buen profesor Los buenos violinistas Normalmente han trabajado Han tenido buenos maestros violinistas Entonces yo Son dos cosas Que valoro mucho Insisto No pienso que eso Convierte en emprendedor A gente que no lo sea Yo pienso Partiendo de la base De que cada uno es cada cual Y nació como nació Pues para mejorar Tus probabilidades De ganar el partido De baloncesto O de tenis Dentro de dos meses Lo mejor que puedes hacer hoy Es entrenar Digo yo No, o sea Da igual Hombre, obviamente No le vas a ganar a Nadal Te pongas como te pongas Y entrenes como entrenes Pero bueno Hasta Nadal Tiene que entrenar Porque tiene otros objetivos Entonces pues lo que hay que hacer Es entrenar Y que es lo que te ha tocado Las cualidades que tienes No las puedes hacer Entonces Dejarme que hable Un segundo más De esto De lo del equipo Aquí ya Como esto es Startup grande Y me puedo soltar el pelo Mira, el equipo Está sobrevalorado Sobrevalorado de narices O sea Esto de que lo importante Es el talento Mentira El talento Primero Hay mucho Y segundo Yo he visto Emprendedores buenísimos Con un talento infinito Pegársela Como por ejemplo El que he dicho antes En Oferum Jesús Món León Es de los mejores Emprendedores que yo conozco Y se la pegó gorda ¿Por qué? Pues porque Esto es bastante parecido A la Fórmula 1 Y yo creo que Ninguno de vosotros Pensará Que Fernando Alonso De repente Ha vuelto a aprender a conducir Que se lo olvidó Durante unos años Y ha vuelto a aprender a conducir O que Hamilton Coño Ya no sabe conducir O que Verstappen Solo es Verstappen Porque es el mejor conductor del mundo Coño Es más importante el coche Que el piloto A ver si nos damos cuenta Lo importante Es dar con un modelo De negocio Que funciona Yo conozco Emprendedores Entre comillas Mediocres Que tienen un modelo De negocio A prueba de tontos Joder Esos son los buenos Los negocios buenos Son a prueba de tontos Encima pones uno listo Y ya te cagas Pero lo importante Entonces El coche Es para mí Casi Lo digo de una manera Un poco Digamos escandalosa Pero es por lo menos Tan importante Como el piloto Entre otras cosas Porque ahora ya Hay muchísimos buenos pilotos Porque Al final Si miras Quien gana En Fórmula 1 Es el que tiene mejor coche Claro Un buen piloto Un buen empresario Te garantiza Que va a acabar la carrera Un buen piloto Te garantiza Que un buen emprendedor Te garantiza Que va a convertir Esa empresa En viable Que esa empresa Va a sobrevivir Que va a pagar Sus nóminas Eso Un emprendedor bueno Te lo garantiza Pero es que yo no estoy En el negocio De tener empresas viables Si no es que me lo devuelvan Multiplicado Entonces a mí Joder Que tú tengas una empresa Que dentro de 10 años Ya sé que vas a conseguir Hacerla viable No me dice nada Yo tengo que buscar Que además De poder hacer eso Tenga la suerte De tener un coche Que pueda ganar la carrera Y eso Va más allá del equipo Entonces muchas veces Insisto El empresario El emprendedor bueno El empresario Me garantiza Que la empresa Va a sobrevivir Pero no que voy a tener Un retorno De 200% O del 1000% Eso no te lo garantiza nadie Luis Una pregunta aquí Menos para emprendedores Más para business angels Cuando empiezas a invertir Hoy en día O hace unos años Como en mi caso Tienes un problema De deal flow Que llega a lo que Los otros inversores No invierten Pero Tienes una alta probabilidad Más alta quizás De invertir en el outlier Porque es alguien Que no sabe Que te tiene que contactar A ti y no a mí Por ejemplo Pero a medida que Aprendes más Refinas tu tesis Y te vas convirtiendo En un inversor Que hace su distribución De Gauss Y inviertes en el 80% Que sabes que A, B y C Si hago esto No invierto en solo founders No invierto en equipo de gente Que es todo lo mismo Te encasillas tanto Que al final Te acabas olvidando De los outliers ¿Cómo evitas tú Los sesgos Estos a la hora de invertir Y no pensar Sé tanto Que ya no invierto eso Lo elimino automáticamente Y si de alguna manera Buscas también outliers Bueno Yo creo Yo recuerdo Una presentación De un inversor Buenísimo Que le voy a copiar Porque yo copio Casi todo lo que sé Y este tío dice Bueno pues mira Después de dar 40 minutos De clases O sus criterios De inversión Dice mira Estas son las 10 cosas Que tiene que cumplir Una empresa Para que yo invierta en ella Y 40 minutos Después de los 40 minutos Dice pero no Como me sobran 3 Les voy a decir una cosa Que es la 11 Si me traen ustedes Algo que se parezca a Facebook Me salto los otros 10 Entonces Y eso es así Quiero decir que Pero para hacer eso ¿Qué creo que hay que hacer? Primero Tienes que poder reconocerlo Por lo tanto Tiene que ser un negocio Que te pille cercano O sea si tú ves un outlier En un negocio Que no conoces Lo más probable Es que sea una alucinación Pero si tú estás En un negocio Que tú más o menos conoces De repente Hay uno que te dice ¿Sabes lo que te digo? Solo founder Insoportable No ha dejado el trabajo Pero este cabrón O sea Levanta la persiana Y se le llevan los melones Esa frutería Que hay que invertir Es que lo ha hecho todo mal O sea que hay veces Que te saltas Todas tus reglas Y eso es natural Yo cuando lo hago En un sector Que conozca muy bien Porque si no es muy fácil Porque si no Si tú Si tú no conoces un sector No sabes en qué armarios Están los esqueletos Entonces la casa Te parece preciosa Pero una vez que conoces un sector Y dices Joder este tío Resulta que este tío Ha resuelto El coste de adquisición En mercados financieros Y el cabrón Está consiguiendo realmente A 12 euros Los usuarios Este tío Tiene que invertir Me da igual Y luego ya le preguntas Todo lo demás O sea Cuando haya algo Que tú creas Que puedes reconocer Yo creo que es el momento De saltarte las reglas Esto es que nos vamos a ver Es la señal De que puedes elegir Dos preguntas De ahí Y una más sorpresa Vale Pues entonces vamos a hacer una cosa ¿Cuál queréis que haga? ¿La de Chicfai? ¿Qué pasó? No parece que ha quitado alguna ¿Cuál queréis que cuente? ¿Cuál? Venga Una Elige Ah La de Ecosistema Ah La de Madrid Versus Rest of the World Vale Esa una La otra Ah Vale Muy bien De acuerdo Pues mira Madrid Versus Rest of the World Madrid En estos momentos Ya ha acogido El liderazgo En inversión En startups Y Madrid Pues en estos momentos Es Yo creo que es El polo De inversión De España El polo De inversión De España Yo creo que Que no necesariamente De emprendimiento Porque inversión Y emprendimiento En Madrid Está el dinero Esto está claro No hay duda Pero el emprendimiento Muchas veces Surge mejor Donde hay menos dinero Y yo soy bastante No soy muy muy fan De Cataluña Y Versus Rest of the World A mí esto me hace gracia Porque es que De repente No sé De donde coño Nos ha venido Creernos alguien O sea Somos un puto país En vías de desarrollo En el culo de Europa Entonces de repente Dicen Joder ¿Qué podemos hacer Para tener el capital riesgo De Estados Unidos? Pues vaya gilipollez No lo vas a tener En tu puta vida Porque hay que saber En qué país estás Entonces Madrid Es una mierda De mercado De startups En el cual Yo me lo paso muy bien Y yo he vivido muy bien Pero hay que saber Donde se está Esto no son las grandes ligas Que esto no es la NBA Que esto es baloncesto de barrio Entonces dices Es que ¿Por qué no ¿Por qué no Jugamos aquí al baloncesto? Coño Pues porque no tenemos Podemos Nos puede surgir un gasol Ojo un momentito Nos puede surgir un gasol Pero no nos puede surgir Una NBA Porque esto aquí no hay NBA En NBA hay una en el mundo Hay dos sitios En los que se puede Se juegan las grandes ligas Que son Estados Unidos Y China ¿Y por qué? ¿Porque son más listos? No Porque son los dos mercados Más grandes del mundo En un mercado grande Las empresas se hacen grandes Si las empresas Se pueden hacer más grandes En un mercado que en otro En ese mercado Tiene más sentido Correr riesgos Ejemplo Del libro O ridículo Joder Si tú creas una red social Y te sale bien En Estados Unidos Te sale un Facebook Que vale ¿Cuántos son? 470 billones Me parece ¿No? Algo así Si las montas en España Te sale bien Igual te sale un 20 Y la tienes que vender Por 70 millones Y son de puta madre Las dos La única diferencia Es el mercado Joder Cabify Cabify es Anterior a Uber O sea Uber es una puta copia De Cabify Pero Uber Nació en Estados Unidos ¿Qué se le va a hacer? Es que no somos yanquis Tampoco somos chinos China es el mercado Más grande del mundo El segundo más grande del mundo Por lo tanto Tienes el segundo mejor Mercado emprendedor del mundo Entonces yo creo que en esto No nos podemos No nos podemos engañar ¿No? Si yo tuviera 20 años ¿Qué haría? Pues Pues No lo sé Tampoco hace Tanto Probablemente Intentaría hacer Lo que estoy haciendo Ahora Porque no me va mal Yo creo que Esto de El que tenga la suerte De poder dedicarse a invertir Pues Es un trabajo Que está bien Joder O sea Que está bien Y yo tampoco ¿Eh? No Sí Hay una película Que se llama Pegisus se casó Que es de mi época Y bueno Tiene gracia Porque lo único Es eso Que vuelven hace Hace 30 años Y hacen exactamente Lo mismo Esto no lo digáis Por favor Lo único que hacen Es follar más O sea Ya está Es lo único que cambian De su vida Es que habrían follado más Pues probablemente eso Ya está Ya está Ya está Pero en mi época No era tan fácil Bueno esto no lo digáis Por favor Que he dicho yo Que es lo que quiero decir Que yo creo que muchas veces Yo no tengo una visión O sea A mí me gustaron los 20 años Me gustaron los 30 Me gustaron los 40 Los 50 Los 60 Y espero disfrutar los 70 Y no me quejo Pero dejarme que responda A una pregunta Que tiene que ver con esto Que es Industria, emoción y futuro Yo A mí Yo las emociones Las busco en el barco Me encanta Hago regatas Y tengo las emociones de narices Yo en los negocios No quiero ninguna emoción No hay nada que me ponga En esto de los negocios Nada No tengo ninguna emoción Yo soy un inversor Estrictamente financiero Y recuerdo que una vez Esto era una emprendedora Me dice Joder Pero si a ti solo te importa el dinero Y entonces Como yo tenía cierta confianza con ella Le digo Un momentito Un momentito Me importa infinitamente más La salud y la familia Pero tú no me vas a hacer un hijo Y además No vas a curar el catarro O sea que vamos a hablar de dinero Que es la otra cosa Que nos queda en común O sea que yo vengo aquí Por dinero Las otras cosas Las cumplo como fuera Industrias de futuro Que quiero responder a eso Pues Industrias de futuro No tengo ni puta idea Eso es un tema Para los emprendedores Los que tienen que ser emprendedores Son los emprendedores Los inversores buenos Van un poquito detrás Entonces yo por ejemplo Antes ha salido la palabra EAE Pues todavía no he invertido Nada en EAE Esto primero Esto es en manos De los emprendedores El inversor No se anticipa al futuro El inversor Bueno pienso yo Reconoce Que el camino Que ya han O sea reconoce la visión De algún emprendedor Pero yo no soy nada visionario No tengo ningún interés en serlo Es más Los inversores que he visto Que son muy visionarios Normalmente se la pegan Porque no es mi negocio Apostar a tecnologías Mi negocio es apostar A emprendedores Que descubren tecnologías Entonces no tengo ni idea ¿Cómo se va desde los periódicos A la inteligencia artificial? Pues muy sencillo Pasito a pasito Joder han sido 30 o 40 años Macho si no hubiese podido O sea al pasar De uno a otro Pues ya está Y solo por última No sé que industrias Tienen inversores Esta si la quiero responder ¿Inversores que más me he arrepentido? Sin duda Sin duda Las que no he hecho Las que no he hecho O sea a mí me duelen Las que no he hecho No las que he perdido A mí lo que me joda Es haber perdido Algunas buenísimas inversiones Que han pasado cerca de mi casa ¿No? Pero ¿Hay alguna Que te haya pasado por delante Y que hayas dicho Pues hostia Esta en concreto? Joder pues Una anécdota curiosa Pero Que además No sé si me habría ido bien o no Pero O sea yo Después de toda la vida Diciendo que no quiero Elevator Pitch Resulta que he compartido Una vez el ascensor Con emprendedores Twenty nació En el mismo ascensor que yo Y nunca nos cruzamos En el puto ascensor Entonces quiere decir Que esa por ejemplo Me gustaría haberla hecho Idealista Claro que me gustaría Haber invertido En mi amigo idealista O sea me duelen más esas Porque yo parto De la idea De que lo normal Es que si invierto Me la pegue Me confunde Entonces no me arrepiento Porque ya está Esto es parte del juego Joder esto es como Es que no aguante una broma Se vaya del pueblo Ya está Ya está Ahora Aquellas que me he perdido Son las que más me cuestan ¿No? ¿Hay una pregunta? Sorry So es como un investidor ¿Qué crees que puedes hacer En mis startups? Y es solo porque Yo considero Que son solo lo mismo Solo más barato Así que yo compro Soy un compro Luis Ha llegado el momento Muchísimas gracias Por tu energía Eres como ponente genial Porque tú te lo Guisas y tú te lo comes La pizarra El borrador El boli ¿No? Es fantástico No te vayas Vamos a pasar Al Open Mic Quien quiera puede pedir ayuda Antes de las cervezas El siguiente paso Os prometo Que son las cervezas No se alargará más ¿No? Pero primero Muchísimas gracias Me gustaría que el aplauso Para Luis También fuera como de rockstar Así que por favor levanta Ahora que veo No he podido vender mi pacto Coño Yo tenía que vender mi libro Mi pacto es cojonudo Bueno La pregunta que me falta Para vincularla al Open Mic Es ¿Cómo te puede esta comunidad ayudar? Ah vale Vale Bueno pues mira Lo primero Sin pizarra Sin pizarra Vale Yo pregunto Muchas veces preguntan Y preguntabales un poquito ¿Cómo se consigue deal flow? Pues yendo a sitios Inconfesables Donde los emprendedores Se reúnen de noche Entonces esto es una cosa Que es parte de mi trabajo O sea que yo he venido aquí A vender mi libro Mi libro es que apuntéis el email Y si es algo De lo que se supone Que son mis negocios Que me los contéis ¿No? Y luego como me podéis ayudar Hombre Yo creo que lo del pacto de sociedades Daría para mucho tiempo Pero ahí yo sí que creo Que es bueno Digamos informarse Hablar con los emprendedores Que tienen ese pacto Y que han visto Como es el pacto de los VCs Y esto es mejor Que os lo respondan Los emprendedores Porque Porque En efecto Algún VCs Ha Espartido por ahí Un rumor Absolutamente falso Pero que os lo cuenten Los emprendedores Muy bien Gracias Gracias ¡Gracias!